En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Tiene nadera su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al rimo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con orden de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas vendidas Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Antes de ser militar La regla ya conocía Perdón y usted general Esta es su vida o la mía Se miraron Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Y el general al sargento Pero falló Pero falló en el intento Muerto cayó El general Fue Mar veloz Fue Mar veloz el sargento Fue Mar veloz el sargento